El Puebla buscaba meterse en puestos de liguilla antes del paro de la liga por la fecha FIFA. Enfrentaba al campeón Pachuca y con gol de Matías Alustiza se iba en ventaja. Sin embargo, en los minutos finales un error de concentración le costó los tres puntos a los camoteros. Para Francisco Torres, mediocampista del Puebla, el empate conseguido la noche del domingo en el Cuauhtémoc deja un amargo sabor de boca por el minuto en el que cayó el gol y destaca que deben de mantener la concentración a lo largo de los 90 minutos. Sí, nos vamos con lo que se hizo, pero el fútbol es así, hicimos una tontería. En el último minuto no nos pueden sacar el partido, eso tenemos que meternos en la cabeza, pero el fútbol es así, con Morelia remontamos un 2-0 con 10 hombres y ahora nos remontaron al final, pero lo importante es que el equipo va mucho mejor, se ve mejor cada partido, es importante para cerrar bien. Y lástima, el fútbol es así, hay que trabajar fuerte, fuimos superiores en todas las marcas, perdonamos y eso fue lo que nos costó el empate. Por su parte, Jerónimo Amiones se dice contento por las actuaciones recientes con el equipo y en cuanto al resultado, resalta que así como el Puebla ha sacado partidos sobre la hora, ahora le tocó a ellos irse triste por el empate conseguido ante los Tuzos. Sí, caray, allá al final nos sacan el resultado, ahora nos tocó a nosotros que nos roban los puntos, nos tocó hace una semana quitárselos a Morelia y bueno, así es el fútbol, habrá que aprovechar la fecha FIFA, vienen 15 días de descanso, de entrenamientos y llegar con todo cuanto a Chivas. Es triste, te roban ahí puntos que sentías que ya los tenías ganados, pero también el fútbol tiene 90 minutos y también el último minuto se juega y creo que los últimos minutos nos echaron para atrás y pues nos anotaron. Con imágenes de Iván Mirón Reyes, para Deporte Hoy, Edgar Rugerio.